Muy buenas compañeros, para que no me conezcan, soy Antonio y estáis en el aviario ARB de Reo. Mira, después de limpiar el aviario, de tanta pluma que hay, tanto que se están soltando las plumas a los pajaritos, bueno, aquí he sacado seis pajaritos de este año, que ya empiezan a conturrear, ya empiezan a hacer su canción. Tenemos dos amarillos, que son amarillos limpios, ahí tenemos dos grises, y aquí tenemos dos verdes, que todavía está soltando la pluma un poquito. Tenemos dos amarillos limpios, dos grises, dos verdes, y por ahí tenemos a los padres ya del año pasado, ya cantineando por ahí, ya atrolando las plumas, y están bastante bien. Ya lo sentiréis de fondo, a ver qué tal, a ver si estos también quieren hacer algo, y lo vemos. Ya os digo, he estado aquí dentro del aviario limpiando las plumas, que el pocito parece, ahí hay algunos días, y bueno, ya parece que ha acabado, pero otros días, parece que haya el doble, lo que no sea en un día, es en un día, es en un día, es en doble. Bueno, pues aquí veis, aquí tenemos nosotros, y tenemos, ¿eh? Un machete, un machete, un machete, ahí está el animal, muy bonito, y de fondo, como os digo, ya sentiréis a los del año pasado. Bueno, aparte de eso, pensó el vídeo este, era para comenzar una cortita, y listo, espero. Bueno, pues, no sé dónde irá, quitarle algún fuego, o irá alguna cosita allá por ahí. Quería comentar a Rosita, un aviario, que siempre está criticando, siempre está ahí amedazando, chuleando y tal. Ahora, me pondré delante de la cámara, os dejaré a los pajaritos delante, y os voy a dejar de la cámara, y os voy a ir a explicar. Venga, compañero, vamos a empezar. Bueno, pues me voy a sentar aquí en la silla, pasar más tranquilo, y sentaremos aquí. Bueno, como os digo, después de enseñar mis pajaritos, ya que empiezan, ya parece que quieren terminar la muda, quisiera comentar una cosita, y tenemos, tenemos por ahí un aviario, llamado aviario Mejía, que lleva, no sé, dos años, más o menos, criando, siendo timbrados originales, que hasta ahora, hasta ahora no ha tenido nada, ni timbrados originales, ha tenido nada. Si ya quiere él, ya quiere dar clases de cómo se cría, cómo se alimenta, medicación, cómo tiene que hacer, ahora cómo lo hago, ahora cómo no lo hago, o sea, no cómo lo hacer, sino explicando cómo se tendría que hacer. Bueno, yo le, yo, de hecho no soy nadie, para decirle cómo lo tiene o debe de hacer, pero lo que sí digo es que como se mete conmigo, me nombra, me desafía, pues yo le voy a comentar, primero lo que tienes que hacer es aprender tú, informarte de los buenos maestros, tan agricultores que los hay, leer libros y aprender. Si dices que tienes tan buenos pájaros, ahí viene al desafío, siempre estás desafiando, que si es angel y catalán, que si tal, que si cual, si dices que tienes tan buenos pájaros, y desafíes, cuando hagas vídeos, los pones al lado tuyo, cuando hables, a ver cómo cantan, y esos grandes maestros, que todavía no he visto, los pones, y dicen que tienes buenos maestros, que tienes buenos cantantes, que cantan muy bien, ponlos a tu vera, y que se sienta como si, estás sintiendo de fondo lo que tengo yo. Yo llevo más tiempo que tú criando, y tengo mejores pájaros, que tú, como de Cataluña, a Canarias. Desde entonces, de Cataluña a Canarias, hay dos menos, una hora y media, o dos horas, y hay muchos kilómetros, exactamente no lo sé, pues tengo muchos mejores pájaros, yo que tú. Y estoy aprendiendo, ya te digo, llevo yo, llevo lo menos 8 o 10 años estudiando, y no doy clases, ni de genética, ni de canto, ni de alimentación. ¿Por qué? Porque como os digo, estoy aprendiendo. Siempre está desafiando al señor Pedro, y a mí, personalmente, para hacer una competición. Mira, yo no crío para competir, yo crío por afición. Me gusta, llevo varios años jubilado, y entonces, mi afición, antes criaba palomas buchonas, y ahora, pues bueno, la razón de conocer a Pedro, y a otros, y a otros amiguetes, pues me dedico al canario. Yo tengo canarios de Pedro, sí, pero también tengo canarios, de otros señores, campeones del mundo, y de otro ruido. Yo creo por afición. Y gracias a los canarios, he conocido a personas maravillosas, y con mucho respeto, hacia los, hacia los demás. Aquí está la señora, que está haciendo ruido. Cosa, que de respeto, tú no tienes. O poco. Tienes una sonrisa muy falsa, o producida por algún medicamento, que te puede tomar, que puedes tomar. Consulta con el médico, o con la persona que te lo facilita. Igual son muy fuertes, y no te van bien. Y no te van bien. Míratelo eso, porque la sonrisa que tienes, es falsa, es obligada. No es normal. Si quieres competir, mándalos a Barcelona. Este año, si no pasa nada, igual me presento en Barcelona. Mis pajaritos. Si no te presenta, es porque, como tú dices, tienes canguelo, y tienes el rabo entre las patas. Bueno, otra cosita, para terminar ya. Bueno, de lo que, el cangueli catalán, Pedro y yo somos catalanes, pero el resto de catalanes no tienen culpa de que tú no tengas humildad y compañerismo hacia los demás. Un saludo. Cuídate. La medicación, cámbiala. Perdón, ¿había por ahí algo? Cámbiala. O cambia de farmacia. Venga, compañero. Un saludo y te ruego, no te voy a contestar más. Ya me puedes hacer el vídeo que quieras, me puedes replicar lo que quieras, pero ya no te voy a contestar más. Espero que tú, a mí no, mi nombre ya no lo pongas más en tu boca y mi avellario tampoco. Venga, un saludo. Y buena cría a todos.